Me gusta mucho la política, Tinelli dice que hay postulado para presidente, ¿cómo lo ves? Macero Tinelli, ¿cómo lo ves como presidente, candidato? No lo sé, no lo sé, no le conozco a la Gisabeta, es un tipo capaz. Me gustan candidatos, digamos, de reunión política, me parece que esa gente va a cambiar el estilo. Gracias.